1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! En una peña de barranco ¿Por qué afrocando? Porque en ese espectáculo íbamos a zapatear Íbamos a tocar Íbamos a cantar E íbamos a danzar Íbamos a hacer cuatro disciplinas en una sola propuesta En otro punto Hacemos producción O sea, mantenimos un equipo de producción Donde organizamos eventos corporativos Damos clases Clases de motivación a las empresas Y toda esta onda Y en un tercer momento La escuela afrocando La escuela afrocando es un espacio Donde la gente puede ir y aprender Y aprender los ritmos afroperuanos Y todo lo que conlleva ello Música, danza, teatro y todo eso ¿Hace cuánto tiempo que están con la escuela? Este año recibimos abierto Este año hemos abierto en la escuela Gracias a Yuli y Freon Por brindarnos espacio A Alfredo y a Natale Amigos míos también Con los que trabajo de vez en cuando ¿Qué es lo bueno de afrocando? Para la gente que de repente le interesa Es que hay mucho prejuicio Y mucho estereotipo Con respecto a que al negro Y que el negro es el único que puede bailar música negra Y todo eso Es un estereotipo que se ha marcado normalmente A través de los años Bueno, pero no vas a negar que de hecho Hay más Sí, sí No puedo negarlo Pero conozco muchos blancos Por decirlo así Muchos cholos Que se mueven como negros Y se mueven bien Y lo hacen bien Es un porcentaje menor Sí, es un porcentaje menor Pero sí hay Sí hay Es más En afrocando los tengo Y afrocando no es un grupo cerro Que diga No, acá son solamente cosas afro No, o sea Y solamente vienen negros No Tengo un grupo Un grupo mestizo Negro, cholo, blanco, medio chino ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde los convocas? No, los convoco A veces llegan solos Y ¿Se han acercado? Sí A veces se acercan Me escriben por el Facebook No, no, no Y a veces convoco, ¿no? Nunca has pensado hacer este 150 Ah, hablando de eso Estoy Uno de mis proyectos más cercanos Es para el día De la cultura peruana Que es el 4 de junio Estoy haciendo toda una movida De un flashmob de zapateo Un flashmob de zapateo Afroperuano En La calle En calles O avenidas O plazas principales De alguno de los distritos Para poner a 300 zapatedores Haciendo una gran secuencia De zapateo En las calles de Lima Sería genial Los pasos de la voz Para ir a Sí, no Que te voy a tener Que te voy a tener Que un despliegue De cámaras Y de sonido Y todo eso Al menos las cámaras Algunas cámaras Tendrás con nosotros Ya, bravazo Bravazo No, yo contento De verdad De trabajar con ustedes De verdad Y estamos aquí Comparte el elenco De Afrocando A ver, nombres Tavalleros José Luis Jonathan Dennis Dennis A ver, cuéntenos Cómo llegaron Afrocando Y cómo empezaron con el baile A ver, tú Desde cuando bailes ¿Cuántos años sigues? Yo tengo ahorita 23 años Yo empecé con el baile Desde muy pequeño O sea, como todo desde colegio Así, como que te gustaba bailar ¿Te dedicas solamente al baile? Por lo menos al baile Pero también yo Profesionalmente Estoy estudiando la carrera Ciencia de Comunicación Sí, Comunicación es una carrera Que me gusta aparte del baile Aparte de esto es mi vocación Yo estoy ahorita en el séptimo ciclo Entrando al séptimo ciclo Lo que es Educación Artística En la Escuela de Folklore José María Argueda Sobre Educación Artística Como profesor ¿Vas a ser docente? Voy a ser docente Empecé tocando Empecé bailando Empecé tocando tarola En concursos Danzas de Cusco O sea, cosas Aparte De los 13 Y así poco a poco Me fui metiendo más Ingresé también En el mundo de Folklore Con grupos como Raíz en el Perú Pacha Perú Grupos antiguos Y ya así Ingresé a la escuela También Estuve en el noveno ciclo En la escuela En la carrera de Artista Profesional Conocí a Andrés Que es profesor también De la escuela Y bueno, ¿no? Le pedí para entrar En un universo De lo que es Aforcando Bueno, quiero invitar A todos los amantes De la danza A los chicos Que quieren desarrollarse En este mundo De la danza De la percusión Y el zapateo afroperuano A participar En nuestra escuela De formación integral Aforcando Donde tenemos Clases de teatro Tenemos clases De danza contemporánea De canto De zapateo Cajón Festejo Y todo lo que refiere A todo este mundo De la música afroperuana En abril Estamos abriendo Un primer ciclo Para nueva gente Ya esto es En acordes De Yurifreón En Avenida Las Águilas 199 Surquillo Pueden llamar A los teléfonos 99496 5944 Y de Nextel 158 2660 Estaremos gustosos De servirlos Y de informarles Todo lo que Lo que van a A tener En nuestra escuela O que Y de Y de Y de Y de Gracias. ¡Rotando a Candela!